Destrozada en su interior, con sus electrodomésticos y muebles inservibles, quedó una vivienda en el barrio Miraflores. Un rayo en medio de la lluvia de la noche del lunes impactó sobre el inmueble, causando un gran susto en quienes se encontraban en la vivienda, quienes sufrieron aturdimiento por el fuerte impacto. Eso fue a las siete y media de la noche, siete y media, fue súper tempranísimo, gracias a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos mirando las tareas, mirando las tareas de las niñas y viendo un programa de tele. Un caos total, de verdad, y más cuando uno sabe que tiene personas alrededor y más que son niños, fue terrible. Entra uno en pánico, no sabe qué hacer, todo en oscuridad, saliendo humo por todos lados, siente uno que se está quemando, no terrible, terrible. Adultos y niñas que se encontraban en el momento del impacto se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, la vivienda está afectada por completo en su parte eléctrica, con su techo averiado por el impacto del rayo, y por causa de la lluvia, el resto de enseres en su interior se dañaron en su gran mayoría. Quedamos prácticamente sin nada, sin nada, todo se perdió, neveras, ventiladores, todo, todo, todo se prendió, toda la parte eléctrica, eso fue lo que quemó o nos estaba quemando. Darle gracias a Dios que Él existe y que nos ama demasiado. Pues, gracias a Dios creo que aparecieron bien, la niña pues no escucha muy bien, solo escucha un zumbido, me dice, y la niña pues le está doliendo el pie y eso. Esta familia tuvo que pasar la noche en una casa vecina y ahora tienen la preocupación de saber cómo recuperarán lo perdido. Gracias. Gracias. Gracias.